El 13, es el arcano sin nombre, no es la muerte, es el arcano sin nombre, no tiene nombre Es la gran, 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 gran revolución y transformación Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma Paren de llorar perras hambrientas, más que hombre con puerta Apunta que puente también pueda bien que te salve de piedra o de hiena Sobrepreocupado, limítrofe, el roce constante del límite en péndulo, raso, locura Y un medio, no sé si mental, pero sí colosal la laguna Forever en ruinas, me estudian con runas, monje oculto en catacumbas Implora y añora ese día en que los de Sotán ardan como las brujas Libros de alquimia, huijas, manuales de santería sobre urnas Sé que tus ojos asienten cuando te digo que hay respuestas en ciencias ocultas Boxia en altura, gula en bulímica oscura Sin pantalones, confesando a niños a oscuras Infancias duras, neuronas empáticas nulas Autismo en vacuna, desalacuna, sala de clase Luego a la cárcel, luego al psiquiátrico Luego hospitales, geriátricos, tumbas ¡Bum, clap! Vacía tus pulmones, gritando y verás que ya nadie te escucha La city es un bosque de tundras Sus citizen robots que emulan todo menos humano Robaron la conciencia, por el signo peso avanza la ciencia No por la ciencia, la filosofía puede irse a la mierda Orgías estéticas Chocu, rey, palo mío y mía Un cuento de machi sombría El verdugo y el cáncer tranquilo que yo Forever de sector psiquiatría Un maldito piano de Beethoven Dando vuelta en mi cabeza todavía Hay 15 mil billones de estrellas Y ustedes creyendo que aquí solo hay vida Necios Infantes de cuesco, somos alma y cuerpo Lo sabes, entrénalo y no entretenlo Tanto tiempo pensando que maná lloverán del cielo Si no leen lo entiendo Si no votan lo entiendo Si rapean no entiendo en qué minuto escriben Si pasan su vida en el Facebook Puercos El único regalo que me ha hecho tu dios es una condena al infierno Allí mire una temporada y justo cual rimbo Llenaré esos cuadernos de hielo y de fuego Me responden egos Lágrimas de cocodrilo veo Realidad es un padre sufriendo porque se fue su hija por cáncer Entendió Uno más uno no es dos, es el cuarto Cara más off y no No tengo el flow de Beaselow Ni hago coros de soul pa' hacerme promoción Estamos en el sur y el rap gormando hace rato Así se acato Que vuelva con Jota El grain prosa bélica pa' retirarme tranquilo a mi jato ¡Vamos! Anoche ese ovni potente El arcano 3 en tu frente El más soldado, el naipe Predicción de gitanas errantes La guadaño y la cruz invertida El ocaso vislumbra el sabio en profecías El diablo y Dios en su guarida Malditos peleándose al azar mi vida Aún llora la perra Le faltó la caricia materna Cuando se desespera Coscacho del padre pa' que aprendan Bendición de la abuela Consejo del abuelo Abrazo del hermano Gua, gua, gua Guadañazo de muerte en el cuello Gua, gua, guadañazo de muerte en el cuello Gua, gua, guadañazo de muerte en el cuello Aún lloran las perras Le faltó la caricia materna Aún lloran las perras Coscacho del padre pa' que aprendan La arcano tres Dres La inmortalidad Mordalidad La arcano tres En tu frente Pero ojo Tiene la guadaña y está arrancando De raíz Algo Gracias por ver el video.